Vivimos la tercera ola de la pandemia. Estamos preocupados, inquietos, evidentemente, por los incrementos de contagios, por el número de personas que siguen falleciendo. Estamos ante la situación que están describiendo las comunidades en función de sus circunstancias territoriales. Vemos como hay comunidades que están pidiendo que se restrinjan aún más los movimientos, que se cierren mal los negocios, incluso se está pidiendo el confinamiento general de los ciudadanos. En estas circunstancias, les pregunto a ustedes, nos preguntamos, ¿por qué el gobierno tiene tanto interés en que las elecciones catalanas se celebren el 14 de febrero? Cuando hay formaciones políticas, el resto, todas las demás, menos el PSC y el Partido Socialista, lógicamente, y el gobierno del señor Sánchez, quieren que se aplacen hasta el mes de mayo. ¿Cuál es el interés del gobierno por qué estas elecciones se celebren el 14 de febrero, a pesar de que estamos en una situación realmente inquietante y preocupante por el incremento de contagios por culpa de la pandemia? Temen que el efecto Illa se diluya aún más, Illa que es el ministro de Sanidad, con una gestión nefasta, terrible, pero que bueno, parece que, en fin, eso de que sea una persona de maneras moderadas en su forma de proceder, parece que eso da rédito, porque luego como gestor ha sido un desastre auténtico, ahí están los resultados. Este es Salvador Illa, este es el que puede ser presidente de la Generalitat, haya ellos, haya quienes les voten, como gestor es un desastre, pero ahí está. Bueno, ¿qué teme el gobierno? Que se diluya ese efecto del actual ministro de Sanidad. ¿Qué dirá el ministro de Sanidad, por cierto? Si hoy le preguntáramos al ministro de Sanidad, ¿usted cree que es partidario de abrazar las elecciones en vista de cómo están las cosas? ¿Qué va a contestar? Espero que alguien le haga esa pregunta, que le hagan esa pregunta para ver que se retrate de una manera contundente, porque hay dos ministros que hoy presionaban para que esas elecciones se celebren el 14 de febrero, el señor Ábalos y el ministro de Justicia, ministro de Justicia, por cierto, que calla como una puerta cuando están silenciando al Poder Judicial, cuando el ataque al Poder Judicial es contundente y lamentable, cuando quieren callar a los jueces del Poder Judicial, silenciarlos, que no puedan moverse. Y este ministro de Justicia, que fue vocal de ese Poder Judicial, que ahora dice que hay que celebrar las elecciones el 14 de febrero, porque le interesa al Partido Socialista, a pesar de la pandemia, este señor ministro, cuando era vocal del Poder Judicial, decía que el Poder Judicial debería seguir teniendo independencia a pesar de estar en funciones y que podía seguir tomando decisiones. Ahora ya no le parece tan bien, ya es el ministro de Sánchez. Claro, ahora lo que interesa es callar a los jueces, acogotarlos, que es lo que pretende este gobierno de alguna forma. ¿Qué interés tiene en callar a la justicia? ¿Por qué? ¿A quién les quieren salvar? ¿Por qué quieren controlar a los jueces de esta manera? Con esa reforma express que PSOE y Podemos han urdido en el Congreso de los Diputados, con el fin de que el órgano de gobierno máximo de los jueces no pueda tomar ninguna decisión, no pueda hacer absolutamente nada mientras siguen funciones. ¿Cuál es el motivo? Ustedes lo pueden intuir. Lo que quieren es controlarlos, efectivamente, que no tengan independencia. Y ese es el problema. Dios quiera que Europa nos salve. Bruselas tiene que llamar la atención a este gobierno, tiene que tocarle los costados, como lo ha hecho con Polonia, lo ha hecho con Hungría y esperemos que lo siga haciendo con este gobierno de Sánchez de Iglesias, que en ese sentido es una amenaza para la libertad y para la justicia de este país, la independencia judicial. Y en cuanto al tema de las elecciones, ya me contarán ustedes, el único interés es salvar el efecto Illa, está claro. Quieren que el señor Illa, cuyo único mérito es ser un señor aparentemente moderado, como gestor es un desastre, como saben ustedes, pero las encuestas le dan muy bien y quieren que ese efecto no se diluya. Si lo llevamos hasta el mes de mayo, igual ya no tiene las mismas posibilidades de hacer un buen resultado. Y ese es el motivo. El interés partidista prima al Partido Socialista en estos momentos por encima de la salud pública. Y lo digo con todas las letras, y lo digo de esa manera contundente porque es lo que hay que concluir después de escuchar al señor Avalós y al señor Campo, al ministro de Transportes y al ministro de Justicia, decir que deben celebrarse las elecciones el 14 de febrero, a pesar de que el resto de fuerzas políticas están por aplazarlas dada la situación que está viviendo Cataluña como otras comunidades respecto al incremento de los contagios por culpa de esta pandemia. Ya me dirán ustedes si no hay un interés claramente partidista y electoral del Partido Socialista que lo antepone a la salud pública de los ciudadanos. Gracias por ver el video.